Encuentro con la escritora Idoia Leal y el ilustrador Alonso de Alba. Platícanos Idoia del libro que vas a presentar. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Este es el libro titulado Gilda y el muro mágico. Es un libro para niños con ilustraciones totalmente a color hechas por Alonso de Alba. Queremos invitarlos a la presentación del libro que es el día jueves 23 de junio a las 7 y media de la tarde en el Museo Regional de la Laguna que está en el interior del bosque de Buenos Aires en Ocarranza. Va a haber brindis de honor. Tenemos preparado un brindis muy delicioso, un vinito tinto, unos canapés, un ambiente muy padre y bueno, queremos que nos acompañen. Refresquito para los niños también, ¿no? También para los niños que nos acompañen porque bueno, es un libro para niños para que lean junto con sus papás, junto con sus abuelos. ¿De qué trata el libro Idoia? Por recrear esta nostalgia por el pasado de Torreón y bueno, de Gómez y de Lerdo de la Laguna, pero también que los niños despertarles esta curiosidad que ellos siempre tienen, ¿no? De saber más. ¿Cuánto tiempo tardaste, Alonso, para las ilustraciones? ¿Qué experiencia has sentido? Mira, sí, fue algo como muy repentino. Yo recibí la llamada de Idoia. Idoia no estaba en México ni siquiera cuando me invitó al proyecto. Yo no dudé de participar porque yo sé que Idoia es una persona muy comprometida con la historia de nuestra ciudad. Entonces, pues, manos a la obra, ¿no? Inmediatamente me puse a ilustrarlo. Fue muy poco el tiempo que yo tuve para preparar las ilustraciones y sí que se hizo todo de una manera maratónica. Afortunadamente salimos. Quedó todo perfecto. Se terminó a tiempo. Y nada más hacer una pequeña observación que también el libro lleva una especie como de magia, ¿no? Porque, bueno, no les quiero yo adelantar mucho porque si no les sopla a uno la premisa de la historia. Pero por eso se llama El Muro Mágico. Tiene que ver con el canal de La Perla. Yo nada más con eso los dejo, ¿verdad? Les despiertas ahí la inquietud. Sí, una curiosidad. Así es. ¿Tuviste que visitar los lugares para hacer las ilustraciones? Fíjate que sí, me di mi buen paseo por Torreón. Estuve inclusive viendo letreros viejos, hasta semáforos. Todo lo que tuviera que ver con la arquitectura de los años 20, 30. Hubo mucho archivo, hubo material que me facilitó Idoia para poder conocer. Porque muchas cosas ya no existen ahora, ¿no? Sí, hubo... Muchas de las ilustraciones están basadas en fotos antiguas, o sea, cosas que existieron. Como el puente del tranvía que ya no existe y el tranvía también, todo eso nos basamos en fotos. ¿Qué te condujo a escribir este libro, Idoia? Pues eso, rescatar esta inquietud de dar a conocer a los niños toda la riqueza que tenemos en nuestra región. O sea, y si no les damos a conocer, pues ellos no lo van a apreciar. Entonces, platicarles del río, de la plaza de armas, del canal de la perla, toda la importancia de nuestra región. Entonces, bueno, este libro es para eso, para interesarlos en este tema específicamente. Sí, inmiscuirlo, ¿no? Es bien importante que entiendan que el pasado es, yo lo comentaba hace rato en la entrevista en el radio, es un espejo de nuestra identidad, ¿no? Lo que le tocó a nuestros abuelos de alguna manera, inclusive viene hasta genéticamente, ¿no? Con nosotros, entonces, eso es bien importante. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir el libro? Pues, como unos tres meses. Y ya preparar todo el proyecto, ya tenemos ocho meses, digamos nueve meses, ya todo el proyecto en total. ¿Tiene tiempo? Sí, ya tenemos tiempo. Y bueno, es un, mira, por ejemplo, este edificio que ya no existe, el Cine Princesa. O sea, hay mucha inquietud por muchos edificios que ya no existen de, no de lamentarlos, sino decir, ya no podemos permitir que nos demuelan un edificio más. O sea, los edificios antiguos tienen su valor por su arquitectura, tienen su valor por su historia, entonces hay que darles otro uso. Tantas cosas que hay, ¿no? Sí. Por descubrir, ¿no? Sí. Incluso por descubrir, o sea, hay edificios antiguos aquí en Torreón, en la laguna, que uno apenas los anda descubriendo, ¿no? Sí. Claro. Que los abuelos todo lo que saben, ¿no? O inclusive los juzgas por el exterior, que ya están todos retacados de publicidad, pero los interiores, ¿no? O sea, no sabes en dónde se puede encontrar todo este tipo de riqueza. ¿Dónde van a poder adquirir? Bueno, se presenta el 23 en el Museo Regional a la Sipi Media, y bueno, que es la invitación a toda la gente, y ¿dónde se va a poder adquirir ese libro? Mira, ahorita, te digo, como apenas viene todo esto así de salida, el primer punto de venta, porque seguro esperamos tenerlo en muchos puntos más, va a ser en el Rincón del Coleccionista. El Rincón del Coleccionista es un local que está en la calle Mónaco, el número es 753, es el local número 2. Estamos muy cerquita ya del Boulevard Constitución, en la Colonia San Isidro, y ahí es donde lo vamos a estar ofreciendo, ¿no? Al principio. ¿Qué costo va a tener el libro? El libro cuesta 95 pesos, y el día de la presentación del libro vamos a hacer una promoción de dos libros por 180 pesos. 180 pesos, así es. Y también, bueno, pues invitarlos a... Ese día van a estar firmando ustedes los libros. A que nos acompañen, así es. ¿Algo más que quieren agregar? Nos pueden visitar, ya les dijimos, el Rincón del Coleccionista en la calle Mónaco, casi esquina con la Constitución, o también yo estoy en mi teléfono, 721-3956, nos pueden hablar, si nos quieren saludar, o hacer preguntas, o los niños también pueden preguntar sobre el libro, o cosas que ellos tengan alguna inquietud. Ahí vamos a estar a sus órdenes. Muchas gracias, Doña. Muchas gracias, Alonso. Gracias. Gracias a ustedes.